Continuamos con los santos y con Fátima, nos vamos directo a entrarle al Padre Pío. Ya, vamos a hablar del Padre Pío. El Padre Pío es muy conocido por todos los problemas también que ha pasado, ha tenido una vida, una historia bastante complicada con la mayoría de los santos, de muchos conflictos, pero también un ser bastante iluminado y que trabajaba mucho en la sanación. Él hacía muchos milagros, es muy conocido por sanar enfermedades graves. Entonces, obviamente que usted va a pedir al Padre Pío para que él sane el problema que tú tengas. Y si no te puede sanar, que por favor te ayude a no vivir una etapa de tanto sufrimiento. Específicamente para enfermedades terminales. Específicamente para las enfermedades y cuando hay también muchos problemas mentales, personas que están, digamos, con depresión, con crisis histéricas, de pánico, porque él es un padre que vivió con muchos conflictos. También he escuchado que Padre Pío ayuda como al trabajo, a la plata, ¿es verdad? Sí, sí, pero digamos el enfoque principal de él en la parte de sanación, que se comenta incluso que él sanaba con las manos por su energía. Entonces, nosotros pedimos una velita verde, pero es muy importante acá yo presentar la vela blanca, porque si por algún motivo usted no tiene una vela verde, haga su ritual con la vela blanca igual. Y las oraciones, digamos, para el Padre Pío, como las otras oraciones, ustedes pueden bajar a internet, encontrar en cualquier parte, no hay dificultades, ¿ya? Y de preferencia también en la sala de tu casa. Oye, el Padre Pío tiene una historia de vida impresionante. El hecho de que se le atribuyan a él estos milagros con respecto a la salud de las personas, ¿tiene que ver con los estigmas que él? Sí, también tiene que ver con los estigmas, porque los estigmas nosotros sabemos que es la comunicación que tiene con la Virgen y con Jesús. Y ellos tienen justamente este estigma para comprobar que hubo esta comunicación y traer mensajes también a la humanidad. Y obviamente que con esto él recibió esta energía, este poder para sanar, y como él le evitaba, hacía una serie de situaciones, pero también vivió muchos conflictos internos con la espiritualidad. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, invocar al Padre Pío, en este caso a Santa Teresa de los Andes, o al Padre Hurtado, los ejemplos que tenemos en este momento, o cualquier santo, claro, por ejemplo, estos que están aquí, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, buscarlo en internet o donde sea, comprar la figurita, ponerle... Porque claro, tú los haces de esta manera. Sí. De alguna manera tú les pones una especie de soporte para que estén parados y la de él al lado se hace un altar. ¿Cómo lo hacemos? Mira, el altar nosotros lo hacemos de manera más simple. A mí no me gusta que pongan muchos manteles por el peligro de repente de que una vela se caiga y se prenda. ¿Ya? Entonces, lo principal es que tú tengas la vela, una imagen que tú puedes bajar de internet, de una revista, o comprar una imagen cualquier, pero lo más simple posible, ¿ya? Porque lo que está es tu intención, tu fe. Y la vela que representa la luz divina, y que va a ser tu comunicación, porque en este momento tú vas a estar tranquila, relajada, va a ser tu oración. Si por último tú encuentras una oración, uno puede hacer una oración, lo principal, Janine, para mí, de la oración son tus palabras, ¿ya? Son tus palabras. Entonces, si tú no encuentras una oración específica en internet, porque siempre la va a encontrar, o hasta mismo en una iglesia, tú hagas tus peticiones personales dirigidas al santo de tu devoción, y seguramente él te va a atender. Fátima, hay gente que solo pide, pide, pide y no agradece. No, lo importante es que cuando pedimos, en este exacto momento, yo voy a pedir lo primero que voy a hacer, yo voy a agradecer. Entonces yo digo, Padre Pío, yo te agradezco por la fe que tengo en ti, que tú sane determinada persona. Y si tú no lo puedes sanar, que él ya está en su etapa, que por favor, alivie su sufrimiento, alivie su dolor, ¿ya? Entonces, lo principal es agradecer, no es dame, 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 no. Gracias por la gracia ya alcanzada, porque tú ya estás demostrando la fe y la confianza en este momento. Ahora, hagan, prueben. Y otra cosa importante, no es hacer solamente una vez. Ah, ya. Tienes que hacer una media de por lo menos dos veces a la semana, dar una secuencia. O si no, también se puede hacer las novenas, que también son muy importantes. ¿Qué son las novenas? La novena, explícanos más o menos cómo se hace. La novena es un periodo que tú vas a estar en oración por nueve días. Cuando son casos más urgentes, yo puedo orar nueve veces en el mismo día. Ya. ¿Me entiendes? O sea, nueve rosarios, ponte tú. Nueve rosarios, o hacer el procedimiento con la vela nueve veces. Yo prendo la vela, hago mi oración, dejo la vela prendida. Por una hora, vuelvo y voy a hacer durante nueve veces durante el día. Cuando son casos muy urgentes. De enfermedades, muy claras. Enfermedades, algún proceso judicial, lo que sea grave. Esto de la oración puede ser también una conversación. Es decir, pucha, Padre Pío, en este caso te pido, por favor, si tú me puedes ayudar de repente con la salud de... Mira, Antana, yo creo que tú dijiste algo que es lo que yo te vengo tentando decir, que yo encuentro lo más importante. La oración es tu comunicación con tu santo de devoción, con tu ángel, con Dios. Entonces, tiene que ser un diálogo íntimo. No me gustan mucho las cosas decoradas. Entonces, yo pienso que tú tienes que hablar con tu fe. Pero, en primer lugar, siempre agradeciendo por la presencia de Él y por la gracia ya alcanzada. Y ahí tú tengas esta conversación. Porque tú puedes leer una oración, pero tú no expresas tu emoción en este momento. Entonces, es difícil la conexión. Vamos a continuar con los santos. Y tenemos algo que se hizo famoso hace unos años. O sea, digamos, en términos populares, San Expedito. Sí, San Expedito, bueno, como yo ya comenté, San Expedito, en Brasil trabajamos mucho, mucho con él. Y se conmemora el 19 de abril o todos los 19 de cada mes se puede pedir. El santo Expedito es un ángel, perdón, es un santo de las causas urgentes. Cualquier problema que tú tengas, urgente. Pero él está más relacionado a los problemas que tú puedas tener a nivel económico. Ah, ¿y por qué? Sí, porque él trabaja, digamos, toda su historia de vida está relacionada con el éxito, con la prosperidad. Y es un santo que viene a ayudar en los negocios. Si tú no tienes trabajo, si tú estás con negocios que no entran clientes, no desarrollas. Incluso en Brasil tenemos, digamos, una costumbre de mandar a hacer también los santitos, las imágenes. Y a cada cliente que entra, principalmente a los primeros, entregamos para divulgar sobre el santo como agradecimiento por la prosperidad que está trayendo en el negocio. Así que también un tip, una recomendación para ustedes, que hagan esto. Manten imprimir ya algunas fotos de santo Expedito. Y a los clientes que te van llegando, tú vas entregando. Y tú vas a ver cómo él te va atraído también. Retribuyendo. Sí, y realmente ha sacado a mucha gente de muchas dificultades, empresas que estaban cayendo, pero también siempre con una vela roja. Ya. Puede ser cuadrada, redonda, pero la vela roja, porque es un caso urgente. Y entonces a San Expedito, como le vamos a pedir por el negocio, por la prosperidad, en nuestro trabajo, lo colocamos en nuestro lugar de trabajo. En nuestro lugar de trabajo. Si tú trabajas en tu casa, puede ser en tu casa. Ahora, si tú tienes tu oficina o tu local, de preferencia que sea en tu local de trabajo. ¿Ya? Y los demás, tú puedes ser en la casa, también puedes ser en el trabajo, si tú no tienes tiempo de ser en la casa. Pero San Expedito, de verdad, es importante que él esté en tu local de trabajo, en tu negocio, en tu oficina. Y si trabaja en la casa, hágalo en la casa también. ¿Ya? ¿Cuál es lo tienes? ¿Qué más trajiste por ahí? Mira, ahí también vamos a hablar, digamos, de los santos centenarios, de las animitas. ¡Ah, animitas! Sí, que tenemos acá casos bastante interesantes, bastante fuertes. En Chile hay muchos casos. Sí. Romualditos. Romualditos. ¿Qué se le pide a Romualditos? Sí, Romualditos, digamos, es uno de los más conocidos, incluso acá en Chile. Sí. Que no se sabe bien, digamos, lo que le pasó, por lo que se sabe, era muy buena persona y parece que fue asesinado. Y incluso está ahí su animita en Alameda con San Borja, que la gente va a llevar siempre sus peticiones, sus regalos, ya, de agradecimiento. ¿Y cómo le pedimos a Romualditos? ¿Qué le pedimos? Mira, para Romualditos pedimos, digamos, protección, pedimos, en verdad a los santos lo podemos pedir todo. Pedimos protección, pedimos prosperidad, pedimos protección a nuestros jóvenes, ya, pedimos protección para el hogar, para la familia. Y ustedes pueden prender una vela blanca. Si ustedes van a prender una vela blanca y no va a la animita, ustedes prendan afuera de la casa, no deben prender adentro de la casa. Perfecto. Ya, y está en Alameda con San Borja, así que pueden ir allá y prender también.